Quien hoy se presenta como uno de los salvadores de Colombia, César Gaviria Trujillo, en 1993 sacó la ley 105, en la que en su capítulo 3 instauró los recursos para la construcción y conservación de la infraestructura de transporte. Allí en el artículo 21 se establecían las tarifas y peajes en la infraestructura de transporte a cargo de la nación. En su capítulo 4 la misma ley estableció el contrato de concesión con el que se dijo que la nación los departamentos y los municipios podrán otorgar concesiones a particulares para la construcción, rehabilitación y conservación de la infraestructura vial. Para ello la nación, los departamentos y municipios podrán establecer los peajes. Nuestros políticos fueron claros en decretar que bajo este esquema los ingresos que produzca la obra serán asignados en su totalidad al concesionario privado hasta que éste obtenga el retorno de su capital invertido. En 2002 Álvaro Uribe, por medio de la ley 787 de 2002, modificaría el artículo 21 de la ley 105 de César Gaviria. Con esta nueva ley la nación estableció peajes, tarifas y tasas sobre el uso de la infraestructura nacional de transporte. Por otro lado, con el COMPES 2597 de 1992 se recomendó un nuevo esquema, el de concesiones. Con este modelo los concesionarios privados realizan la inversión y explotan las obras cobrando por su uso. El documento puntualizó que el cobro de peajes sería la principal fuente de ingresos para recuperar la inversión. Y como anteriormente el decreto 222 de 1983 de la presidencia de Belisario Betancourt abría el camino para la contratación pública por medio de concesiones, todo quedó listo para entregar la mayoría de vías del país a particulares. Ese fue el principio para que poco a poco las constructoras vieran un gran negocio en Colombia, condenando al país a pagar peajes carísimos para poder ir de una ciudad a otra. Hoy en día hay más de 180 peajes en las vías y pueden observar en esta tabla la lista de proyectos y número de peajes de cada una de estas concesiones. Nuestros políticos les han permitido poner hasta 7 y 8 peajes por proyecto. Las ganancias son multimillonarias, tanto que en el caso de Odebrecht, por ejemplo, alcanza para pagar coimas y patrocinar campañas presidenciales. Justo la corrupción de las concesionarias y los políticos del país desencadenaron el escándalo donde se vio inmerso el contralor Enrique Pizano, por lo que Gustavo Petro compartió estas palabras. Si el que oculta no aparece, la verdad aparece. El que oculta no tiene uniforme. El que oculta no se pone allá en el Congreso de la República o se sienta en la presidencia. El que oculta tiene otro tipo de poder en la sociedad colombiana. Cambiar las frases, no decir, no contar, no transmitir, silenciar, no ponerle el micrófono a la madre para que hable. ¿Quién mató al señor Pizano? ¿Cómo quieren ocultar esa verdad? ¿Cómo la quieren ocultar? ¿Por qué querían matar a Petro? ¿En qué sitios se reunían? ¿Y quiénes? ¿Algún militar? Nosotros sabemos quiénes. ¿Y se ocultan aún? ¿Un Estado que oculta la verdad, que se ha convertido en régimen de corrupción? ¿Qué quieren ocultar? ¿Quiénes se quedaron con los sobornos de Odebrecht? Eso es lo que quieren ocultar. Aquí lo que se está investigando no es mi hijo. Yo dije investiga, lo que se está tratando de impedir es que exista una fiscal independiente que sea capaz de hacer las investigaciones. Desespero si hay detrás de eso. Construcciones, yo sé quién está detrás de esa construcción y no es el actual fiscal no es capaz de eso. Hay otras personas. Porque lo que tenemos es un régimen de corrupción. Han comprado secciones enteras de la fiscalía para ocultar esa verdad. Y por eso no quieren una fiscalía independiente. Tanto miedo les da una fiscalía independiente que están dispuestos hasta derribar el presidente.